Esta noche no será de nadie, esta noche no tendrá valor Esta luna no tiene culpables que se muerdan de rencor Esta noche duerme la reyerta de ese duelo sucio y vengador Esta luna no tiene respuesta pa' la herida del amor Esta noche dueña de un olvido, llora por no ver con claridad Que bajo la luna y sin testigos, unos labios heridos se vuelven a besar Esta noche que por fin me miras, con el alma abierta mi dolor Esta noche préstale la vida a este roto corazón Esta noche no tiene sentido Pero no me digas la verdad, porque esta noche morirá conmigo Si me vuelves a besar Esta noche dueña de un olvido, llora por no ver con claridad Que bajo la luna y sin testigos, unos labios heridos se vuelven a besar Que bajo la luna y sin testigos, unos labios heridos se vuelven a besar